No quiero hablar a título personal, sino a título del grupo de médicos, porque realmente somos todos los que estamos acá. Y yo creo que lo más complejo para nosotros acá es el hecho de aislarse un poco de la familia. La mayoría de personas acá se han aislado un poquito de la familia, sobre todo si tienen personas mayores bien en su casa, padres, y tener ese aislamiento que probablemente no nos haya tocado solo a nosotros, sino también al resto de la población responsable que ha hecho ese aislamiento social. Sin embargo, también el hecho de venir y ver la severidad de la enfermedad y que todavía en el medio y en la población haya mucha gente que no crea en la enfermedad y que crea que es inmune y que no se va a enfermar, yo les recomiendo que no esperen a que sea una persona de su familia, muy conocida, amigo, que esté enfermo, que esté grave o que incluso fallece por la enfermedad para creer en ella. La enfermedad existe, la enfermedad real. Es cierto que hay deficiencias en el sistema de salud. Eso no era ningún secreto para todos. Y con cualquier enfermedad sí, hasta los sistemas de primer mundo se ven fracasar mucho más de nuestro. Entonces no esperemos a ver esas tragedias que se vivieron en otros lados del mundo para empezar a reaccionar.